Cuidado con el 0-2, ellos son un buen equipo, vienen muy heridos después de tres baños del Madrid, después de que gane el Madrid la Liga y la Copa, y un 0-2 es un resultado que si ellos se adelantan con un gol en este partido, cambia todo ya y te meten en el miedo. Si tú les metes el 1-0 los hundes porque te tienen que hacer tres, pero si el Atleti marca se mete de lleno. Así que hay que disputarlo, va a ser difícil, son un gran equipo y tenemos partidazo por delante. Y vamos a ver quiénes son los protagonistas, tanto del Real Madrid, del conjunto de Arbeloa, como el del conjunto de Fernando Torres. Primero nuestro, los nuestros. Álvaro Arbeloa dispone a Diego Piñeiro en portería, David Jiménez, Jacobo Manu Serrano y Yussi. Por delante, Hugo de Llanos, escoltado por Dani Mesonero y Manuel Ángel. La derecha para Geray, la izquierda para César Palacios. En punta para el gol estará Gonzalo García. Es el once de Arbeloa. David Muñoz y Fran en la pareja de medio centros. La derecha para Santa María, la izquierda para Salim en punta, Denia y Abde. Abde es el mayor peligro del conjunto rojo y blanco, veinte tantos, suma. Sí, ellos tienen lesionado desde hace bastante tiempo a Adrián Niño, que es su máximo goleador. Y bueno, ahí está Abde, ahí está Marcos Denia, su tercer goleador. Diez tantos en Liga, el hijo del seleccionado sub-21, Santi. Es otra historia ya. Ellos ya se van a venir arriba, van a querer vengar los tres partidos anteriores y van a querer meterse en la Final Four. Así que hay que salir muy concentrados, insisto, son en Bilbao. Y ese es jugar a una plaza contra Valencia o Betis. Ganó el Betis 1-3. Y buena parada de, fíjate cómo ha salido la Leti, buena parada de Diego. Insisto, hay que disputar este partido. El 0-2 no se puede llevar a engaño. Ni la Leti va a darlo todo. Ese disparo. Y es lo que más les gusta. Ojo que recupera, que busca el balón en largo. Bien Jacobo, seguro. Gerarca en esa posición de la zaga. Santa María la pone, balón al punto de penalti. Se adelanta el Atlético de Madrid. El centro desde la parte derecha. El remate. Primero el centro de Santa María, que buscó el punto de penalti. Ahí entró Abde. El remate para adentro. Primero y fuera de juego. Primero la jugada se inicia con un fuera de juego. Es decir, en este momento la jugada debería estar invaleada. Y luego ya el centro posterior para el remate. Recuperando ese balón. Se la quita de encima David Muñoz, que busca en largo. Ojo la velocidad de Salim. Salim se puede quedar en el mano a mano. Viene Jacobo Salim. El recorte de Salim. Gol del Atlético. Gol del Atlético de Madrid. La jugada en largo. Habrá que ver la posición de Salim. Se quedó en el mano a mano. Recortó a Garo pegadito a la cepa del palo. Empata la eliminatoria el Atlético de Madrid. Qué cerca estuvo de llegar Meso contra bien llevada el Atlético de Madrid. Sabíamos su peligro. Es robar y salir en largo. Bien balón a Salim. Bien balón a Abde sobre todo. Y ha pasado. Y ahora la personalidad que en tantas veces nos ha mostrado este equipo este año tiene que volver a aparecer. Hay que seguir. Efectivamente. Falta muy clara. David Muñoz. Otra de David Muñoz. Marayusi. Se calienta el partido. Está pegando mucho el Atleti. El árbitro se ha olvidado de las tarjetas salvo dos veces. Y eso es lo que reclama Ayusi también. La patada fea. Ahora empujan a Ayusi. Y también creo que para Ayusi. Y Ayusi. Falta es muy clara. Abajo. Como el equipo va acelerando cada vez más. Bien Manuel Ángel dejando para Geray. Geray buscando la apertura. Manda derecha. Aparece David Jiménez. Vuelve David Jiménez el balón para Geray. Y a punto de llegar Geray. A ese balón nada. De pie a Geray lancha para cazar ese buen balón filtrado de David Jiménez. Manuel Ángel. Pena. Qué lástima. Era buenísimo el partido. Entre la pareja de centrales. Dejando el esférico para Manu Serrano. Cruzando la divisora de los dos campos. Entregando el balón. De nuevo para Ayusi. Que profundiza el balón. Es bueno para Gonzalo. 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 ¡Fuera! La que acaba de tener el Real Madrid. Buscando el balón filtrado para la llegada de Gonzalo. Que aceleró. Que aceleró. Que aceleró. Ganó el balón con la punterita. Supera. Buenísimo. Para la cabalgada por el costado zurdo de Ayusi. La pide Gonzalo. En el punto de penalti. Continúa Ayusi. Que la puede colgar. El centro es bueno. Gonzalo. Despejó. Oscar. Era medio. Muy buen balón de Ayusi. Muy buena la defensa de área del Atlético de Madrid. Que es lo mejor que tiene este equipo. La defensa estuvo muy bien Oscar ahí. Porque Gonzalo la ponía para dentro. Ahí viene de nuevo. Viene de nuevo Manuel Ángel. Manuel Ángel garacoleando. Dejando para Ayusi. Se marcha. El balón para Geray. Y atrapa Esquivel. Lo he visto dentro. Atrapa Esquivel. La jugada. La cabeza por la izquierda. Pasa por la derecha. Vuelve. De nuevo por el carril de Manuel Ángel. Que le mete una marcha. Más el esférico para César. Va a ganar de nuevo el Atlético de Madrid. Es Fabián en largo. Bien. Manu. Manu Serrano. Ojo. Ojo el balón para el Atlético de Madrid. Diego Piñeiro. Corner. Buena parada de Diego Atlético de Madrid. La pelea de Paco Esteban. Jugador que tiene muchísimo. El colegiado. Para que el Real Madrid marque el gol. Ahí está Yusi. Yusi encarando. Metiendo por dentro. El balón a la frontal. Manuel Ángel intenta. Va a marcharse al suelo. Manuel Ángel. ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! El golpeo desde el suelo de Manuel Ángel. A punto de llegar el primero. La ha tenido. Buena parada de Salva Esquivel. Fíjate cómo Manuel Ángel pone la pierna para evitar el despeje. Y gracias a eso se le envenena el rebote. Sale un disparo tremendo. Ahí está Jacobo. Cabra en masa el campo. Intentando buscar el hueco. ¡Qué balón! ¡Qué balón de Nico! Nico para Geray. Protege Boñar. Y ojo, Boñar. ¡Ojo, Boñar! Que se le ha jugado. Pero es que pita falta de Geray. Pero es que pita falta de Geray. ¿Qué ha ido? ¡Fuera! 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 Que alguien me explique qué falta de Geray. Ahora el conjunto rojo y blanco. Ahí está Nico. Nico para Edgar. Edgar tocando de nuevo para Nico. Nico que filtra el pase. Es bueno para Manuel Ángel. Manuel Ángel se hace a la izquierda. La va a poner Yusi. Continúa Yusi dentro del área. ¡Lusi! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Yusi, Yusi, 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 Yusi! ¡Jugada larga, 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 larga de nuevo del Real Madrid! De lado a lado por la derecha. Termina en la izquierda. ¡Que toque de más! Se marcha de su defensor perfecto. ¡Ajusta, disparo, latigazo, latigazo con el alma de Yusi para marcar el primero, para marcar el que de momento da el pase a las semifinales! ¡Marca Yusi! De nuevo el Real Madrid. De nuevo lo vuelvo a hacer. ¡Gol de Yusi! Sí, Julio cuando... ¡Jugade recibiendo al suelo ahora se le ha subido el gemelo! Tiene que pararlo, el colegiado. ¡Ojo que viene Nico! ¡Nico que recupera el balón para Gonzalo! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Gonzalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 4-2 en la eliminatoria 5 minutos de Vendaval del Real Madrid del Juvenil A del equipo de Arbeloa Vendaval, blanco absoluto en esta salida a la prórroga el gol de Jussi ahora la recuperación arriba de Nico rápidamente para Gonzalo y Gonzalo que había rozado el tanto en todo el partido ha finalizado maravillosamente bien Ha habido una roja ahora al banquillo del Atlético de Madrid Cartulina Amarilla también entran todos y cada uno de los miembros de ese banquillo ahora del Atlético de Madrid que ve como en 5 minutos el Real Madrid balón arriba, la quiere despijar Jacobo mete la cabeza ¡Esto se va a acabar! El Real Madrid en las semifinales de la Copa de Campeones el Real Madrid estará en la Final Four de las Rozas A por el triplete, campeón de Liga con récords, campeón de Copa del Rey y a dos pasitos de la Copa de Campeones será difícil, las palmas en semifinales el vencedor del Atleti de Bilbao contra el que gane el Valencia-Betis en una hipotética final pero va por el triplete este equipo y gran partido hoy extraordinario porque se ha repuesto muchas gracias Paul Tenorio a ti un placer, chao y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión con esta imagen nos despedimos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!